Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Paula Navarro y mi compañera Melisa Silva. Nosotras vamos a presentar nuestro trabajo de titulación llamado Integración de la realidad virtual en el aula de matemáticas, revisión sistemática y propuesta de un curso en la formación inicial docente. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Fundesit, a quien les damos los agradecimientos. Bueno, para contextualizar un poco la investigación, tenemos que considerar que en la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto fundamentales para la vida cotidiana de las personas, y más aún en educación. Aquí hay que considerar que los estudiantes de hoy en día son lo que se llaman nativos digitales. Eso significa que ellos han nacido con la tecnología. También debemos considerar que existe una escasa motivación en los estudiantes con respecto a la asignatura de matemática, y a partir de eso surge la necesidad de que hay que integrar las TIC eficazmente. Sin embargo, los profesores, la mayoría de los profesores, integra de forma poco eficiente las tecnologías en su enseñanza. Esto se puede deber a que tienen una falta de conocimiento acerca de las tecnologías disponibles y también de los métodos pedagógicos utilizados. Es por eso que es súper importante que se utilicen, que se realicen capacitaciones a los futuros profesores en cuanto a la integración de tecnología en el aula y de tecnologías emergentes también, como lo es la realidad virtual. A partir de esto surge nuestra pregunta de investigación, que dice ¿Es factible desarrollar un curso enfocado en la integración de la realidad virtual en el entorno educativo de las matemáticas con el propósito de capacitar a futuros profesores en la adecuada incorporación de esta tecnología mediante la aplicación de un modelo de integración didáctica? A partir de eso nuestro objetivo general es desarrollar un curso dirigido a futuros profesores mediante un proceso de revisión sistemática para instruir acerca de la realidad virtual y su integración efectiva en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas empleando como marco conceptual el modelo ET-PAC. Aquí nos propusimos cuatro objetivos específicos. El primero era realizar una revisión sistemática sobre integración de la realidad virtual en la matemática para crear un curso destinado a futuros profesores de matemática. Y el siguiente era incorporar de manera efectiva el modelo ET-PAC en las actividades realizadas en el curso como un marco para la integración de la realidad virtual en la enseñanza de la matemática. El siguiente objetivo es evaluar y analizar el nivel de vocabulario disponible y los conocimientos adquiridos por los participantes del curso mediante la administración de un pretest y un posttest. Y el último objetivo específico era conocer la satisfacción de los futuros profesores una vez finalizado el curso mediante un cuestionario. Con respecto al marco teórico, definimos la realidad virtual según indica la RAE como la representación de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Es decir, es cuando estamos inmersos en un mundo virtual que parece real y donde podemos interactuar con este mundo. También la realidad virtual se ha abierto a paso en el ámbito educativo. Aquí mostramos algunas de sus ventajas en la integración de esta tecnología en la educación. Permite un aprendizaje empírico al simular entornos del mundo real. Puede ser un medio alternativo para aquellas personas que tienen dificultades de aprendizaje o que tienen un aprendizaje más visual. El estudiante toma un rol activo en su aprendizaje y el docente un rol de mediador. Mejora la motivación y los resultados de aprendizaje. También permite acceder a diversas experiencias que en las salas de clases no se pueden hacer como por ejemplo viajar por el mundo. Y por último permite el desarrollo de habilidades de orden superior. En nuestro trabajo nos basamos en el modelo de integración didáctica, el modelo de TEPAC, propuesto por el profesor Pedro Salcedo y su grupo de investigación. Este modelo se basa en los componentes del modelo TEPAC, en la taxonomía de Blum digital y también agrega la variable de las emociones. Lo que busca este modelo es generar una secuencia de elementos didácticos que permitan utilizar los componentes de TEPAC para ayudar en el diseño de una clase, para integrar eficazmente las TIC. La secuencia que se propone es la siguiente. Primero se debe seleccionar el objetivo de aprendizaje y los contenidos que se van a utilizar en la actividad. Luego se describe esta actividad. Luego se utiliza la taxonomía de Blum digital para las habilidades que se desarrollarán. Luego se identifican las TIC que están asociadas a la actividad propuesta. Y por último se describen las emociones que se desprenden, como por ejemplo sorpresa o curiosidad. Se realizó una revisión sistemática con el objetivo de analizar la integración de la realidad virtual en el ámbito educativo de las matemáticas. Las preguntas que se desprenden de esta revisión son las siguientes. ¿De qué manera se integra la realidad virtual en la educación matemática secundaria? ¿Cuáles son los software o hardware de realidad virtual empleados en las investigaciones revisadas? Y por último, ¿cuáles son los beneficios identificados sobre el uso de la realidad virtual en el aula de matemáticas? ¿De acuerdo con la información extraída de la revisión sistemática, se pudo dar respuesta a las preguntas? En cuanto a la primera pregunta, se identificó que los estudios consideraban diversos enfoques pedagógicos. Entre ellos se encuentra el modelo de Wiener, de ejemplos contra ejemplos. La teoría del constructivismo, la teoría del flujo, el aprendizaje basado en juegos, el modelo de motivación a RSS, entre otras teorías. En cuanto al contenido matemático, los estudios consideraron en su mayoría, abordaron el contenido de geometría, luego le seguía álgebra y luego cálculo. También aquí los profesores brindaban conceptualizaciones a los estudiantes. Algunos lo hacían antes de trabajar con las gafas de realidad virtual, otros lo hacían en medio del trabajo con las gafas y otros lo hacían al final. También los estudios consideraban los conocimientos previos de los estudiantes y también los aspectos afectivos. Y también promovían la interacción y el razonamiento a través de actividades en grupo utilizando las gafas y con actividades que iban aumentando de complejidad. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a los software, aquí la mayoría de los estudios desarrollaron sus propios software de realidad virtual. Y estos software ellos los crearon a partir de los programas Unity 3D y 3DS Max. Y también utilizaron otro software que ya estaba desarrollado anteriormente, que era para geometría, que era el software Neotrigue VR. Y en cuanto a los hardware, todos los estudios utilizaron gafas de realidad virtual estándar. En cuanto a la tercera pregunta, se identificaron algunos beneficios al utilizar la realidad virtual. Entre ellos estaba una mayor motivación de los estudiantes por aprender y también una mejora en los resultados de aprendizaje. Ahora en cuanto a las aplicaciones de realidad virtual que encontramos tanto en la revisión sistemática como en búsquedas adicionales, está Neotrigue VR, URIO XR, CalcFlow, Prismat, Matwork VR, y GeoGebra Mixed Reality. Ahora con respecto a la metodología, en general se busca instruir a profesores en formación de la integración de la realidad virtual y la enseñanza de la matemática. La población que se consideró fueron 35 estudiantes de segundo año de la carrera de pedagogía en matemática de la Universidad de Concepción, mientras que la muestra fue un grupo de 10 estudiantes que cursaban el electivo de robótica en educación. El enfoque de nuestra investigación fue un enfoque mixto, tiene un diseño pre-experimental y es una investigación de tipo exploratorio. Ya, ahora con respecto al curso, este se desarrolló a través de la plataforma Moodle, donde constaba de dos partes. La primera parte era clase teórica, mientras que la segunda parte eran clases prácticas, donde acá se le pasaban las gafas Oculus Quest 2 a los estudiantes. En la primera clase se aplicó un test de disponibilidad léxica y una evaluación de conocimiento. Luego se realizó una introducción sobre los conceptos básicos de realidad virtual, y en la parte práctica se le entregaron las gafas a los estudiantes para que pudieran familiarizarse con la interfaz y con los controladores. En la segunda clase se mostraron algunas aplicaciones de realidad virtual que podían ser ocupadas tanto en educación en general como también en matemáticas. Y en la parte práctica los estudiantes trabajaron con las gafas con dos de las aplicaciones mostradas específicamente con Prisma y con Curio Kizer. Y en la clase número 3, acá se mostró cómo integrar la realidad virtual en el aula utilizando el modelo ET-PAC, donde acá mostramos cuatro planificaciones que fueron creadas por nosotros utilizando este modelo, y en la parte práctica los estudiantes tuvieron que realizar una de estas actividades. Y luego se realizó nuevamente un test de disponibilidad léxica y una evaluación de conocimiento, además se realizó un cuestionario de satisfacción. Ya, esta es una planificación que nosotros mostramos en las clases, donde Kizer trabajó con el objetivo de aprendizaje 3 del curso de tercero medio. Y siguiendo con la secuencia del modelo ET-PAC, primero se ve el objetivo de la actividad, que en este caso es modelar la propagación de un virus en un contexto simulado. Se describe el contenido, que es función exponencial. Luego se describe la actividad, que en este caso los estudiantes ingresaban a Prisma. Luego tenían que ir al módulo de función exponencial. Luego iban respondiendo preguntas para finalmente llegar a modelar la función exponencial de la propagación de un virus. Luego se tienen que identificar los verbos de un digital, que en este caso son representar, construir, experimentar, identificar y comparar. Luego se describen los recursos tics que se utilizaron en la actividad, que en este caso son las Oculus Quest 2 y la aplicación Prisma. Y por último se describe las emociones que se desprendieron de la actividad, que en este caso son sorpresa, interés o curiosidad. Ya, en cuanto a las hipótesis de nuestra investigación, acá tenemos dos. H1, que dice que en base a una revisión sistemática es posible generar la propuesta de un curso para que los futuros profesores aprendan a integrar la realidad virtual. Y H2, que dice que es posible que futuros profesores de matemática aprendan a integrar la realidad virtual en sus cursos considerando el modelo ETEPAC en su planificación didáctica. En cuanto a los instrumentos de recogida de datos, nosotros utilizamos un test de disponibilidad léxica, el que tiene que ver cuando se les da a los estudiantes un centro de interés. En este caso el centro de interés que les dimos fue realidad virtual y ellos tienen que escribir todas las palabras que se les vienen a la mente respecto a ese centro de interés en un tiempo de dos minutos. Este test lo utilizamos para ver si es que hubo un aumento del léxico de los estudiantes después de la implementación del curso. El otro instrumento que utilizamos fue una evaluación de conocimientos en donde se realizaron 10 preguntas acerca de la integración de la realidad virtual en el aula de matemática. Y el objetivo de aplicar esta evaluación fue de ver si aumentó el conocimiento acerca de la integración de la realidad virtual en matemática después de la implementación del curso. Y por último aplicamos un cuestionario de satisfacción que constaba de cuatro preguntas y que buscaban ver la percepción que tuvieron los estudiantes en cuanto al curso y al uso de la realidad virtual. Ahora, con respecto a los resultados. Del test de disponibilidad léxica, se pudo observar que se adquirieron nuevos vocablos que aparecieron en el post-test y que en el pre-test no estaban. Como por ejemplo, simulación, inmersión, movimiento, entorno, celular, plataforma y realidad simulada. Estos vocablos están más relacionados con características de la realidad virtual y además podemos notar que, por ejemplo, simulación e inmersión tienen un índice de disponibilidad léxica mayor, lo cual indica que estas palabras están más disponibles en la mente de los estudiantes después de la implementación del curso. En cuanto también del test de disponibilidad léxica, se observó un aumento en la cantidad de palabras del post-test por sobre el pre-test. Para ver si es que este aumento no fue al azar, se hicieron algunas pruebas estadísticas, se realizó prueba de normalidad y se observó que la distribución era normal, por lo tanto se realizó una prueba test-tudent para poder contrastar la hipótesis 2. Aquí se plantearon dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. De la prueba se pudo obtener que el nivel de significancia es de 0,074, lo cual es un valor mayor a 0,05, por lo tanto eso va a indicar que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto esta se mantiene. Y eso me va a indicar que el aumento de la cantidad de palabras no fue significativo. Ya, ahora con respecto a la evaluación de conocimientos, se puede notar que hubo un aumento en el puntaje promedio del post-test por sobre el pre-test, por lo tanto se realizó una prueba estadística para ver si es que este aumento fue significativo. Se realizó una prueba de normalidad, obteniendo que la distribución sí es normal, por lo que se utiliza la TED-studio para poder contrastar la hipótesis 2. Acá se dan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y de la prueba se obtuvo que el nivel de significancia es igual a 0,001, lo cual es menor a 0,05. Por lo tanto, hay evidencias suficientes para poder rechazar la hipótesis nula. Es decir, se acepta la hipótesis alternativa, por lo cual nos indica que este aumento sí fue significativo. Del cuestionario de satisfacción, los gráficos nos indican que en cuanto al nivel de satisfacción con realidad virtual, el 80% de los estudiantes se sintió satisfecho con esta tecnología. En cuanto al nivel de agrado con el curso, al 90% del curso, de los estudiantes, les agradó el contenido y la metodología del curso. En cuanto al nivel de disposición del uso de realidad virtual, el 70% indica que probablemente utilizaría esta tecnología en sus cursos, mientras que el 30% indica que definitivamente sí la usaría. Y por último, con respecto al nivel de agrado de realidad virtual en educación, al 60% de los estudiantes le parece beneficiosa incorporar esta tecnología en el ámbito educativo. Y ahora, en cuanto a las discusiones, a partir de una revisión sistemática y el modelo de integración didáctica, se pudo obtener información para poder desarrollar un curso que fue destinado a futuros profesores sobre la integración de la realidad virtual en la ciencia de la matemática, lo cual respalda nuestra hipótesis 1. Ahora, con respecto a los instrumentos de refugía de datos, en el test de disponibilidad léxica se notó que hubo un aumento del léxico disponible de los estudiantes con respecto a la realidad virtual. Sin embargo, este aumento no fue significativo, por lo cual no se puede afirmar de que los estudiantes aumentaron su léxico luego de la implementación del curso. Sin embargo, la evaluación del conocimiento sí se notó un aumento estadísticamente significativo en los puntajes promedios. Por lo tanto, se puede concluir que hubo un aprendizaje por parte de los estudiantes acerca de la integración de la realidad virtual en la ciencia de la matemática, lo cual respalda nuestra hipótesis 2. Y por último, con respecto al cuestionario de satisfacción, se mostró que los estudiantes tuvieron una percepción positiva y mostraron su disposición y su agrado al uso de la realidad virtual. Ya, por otra parte, los hallazgos de esta investigación concuerdan con una revisión realizada por Laichon en cuanto a la importancia de brindar una conceptualización previa a los estudiantes y eso lo pudimos observar también en nuestra investigación. También concuerda con la revisión de Cedric Bass en cuanto al contenido matemático, ya que ellos al igual que nosotras encontraron de que el contenido que más abordaba era geometría, luego le seguía álgebra y luego cálculo. Y también se concuerda con esta misma revisión, la de Cedric Bass, que el uso de realidad virtual trae algunos beneficios en cuanto a la motivación y a una mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, la implementación del curso y la adopción del modelo de integración didáctica de TEPAC tiene implicancias significativas en la formación inicial de los docentes y esto facilita a que los profesores realicen una planificación efectiva en cuanto a la integración de las tecnologías y en cuanto también a la integración de la realidad virtual. También identificamos algunas limitaciones. Aquí encontramos una limitación en cuanto a que nuestra muestra era muy pequeña y que también no consideramos un grupo control para dar más confiabilidad a los resultados. Y también encontramos otra limitación en cuanto a la falta de investigaciones acerca de enseñar a los futuros profesores a integrar la realidad virtual en el aula de matemática. También esto lo abordamos centrándonos en estudios que utilizar la realidad virtual para enseñar contenidos de matemática de secundaria que fueron los estudios que analizamos en nuestra revisión sistemática. Bueno y ahora como conclusión a partir de la revisión sistemática y del modelo de integración didáctica para incorporado en las planificaciones que realizamos se pudo desarrollar un curso de integración de realidad virtual en el aprendizaje de la matemática y además de los instrumentos de recogida de datos se pudo obtener que hubo un aprendizaje en cuanto al conocimiento acerca de integración de la realidad virtual en matemática y también se vio una percepción positiva de los estudiantes con respecto al curso y a la integración de realidad virtual. Por lo tanto se puede decir que se cumple con los objetivos de investigación logrando capacitar a los futuros profesores en cuanto a la integración de las tecnologías. Y algunas recomendaciones que se pueden hacer para la integración de la realidad virtual en el aula pueden ser que se realice una introducción al manejo de las gafas considerando también el tiempo recomendado de su uso. También por otra parte se recomienda hacer investigaciones con un tamaño de muestra más amplio para poder lograr una representación más consecuente de la población estudiada. También realizar más investigaciones considerando un grupo control y un grupo experimental en estudiantes. Además si se poseen conocimientos sobre programación en especial en el programa Unity 3D se recomienda la creación de un software de realidad virtual que sea diseñado sobre algún contenido matemático que pueda ser probado con estudiantes de secundaria o de universidad. Y por último se sugiere que en futuras investigaciones se utilicen las aplicaciones de realidad virtual que encontramos en esta investigación para que lo puedan integrar en clases de matemáticas que estén dirigidas a estudiantes. Estas son algunas de nuestras referencias en general son de la revisión sistemática. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.